Amigos, bienvenidos a una nueva cápsula de Viernes de Blu. Si dispones de poco tiempo para cocinar, pero tu objetivo es comer saludable, quédate porque hoy Ceci Basurto, nutrióloga aquí en Blunes de Hospitals, tiene unos tips buenísimos para cocinar alimentos ricos, saludables y rápidos. Nos acompaña Ceci Basurto, nutrióloga aquí en Blunes de Hospitals. ¿Cómo estás Ceci? Muy bien, Irene, encantada. ¿Te parece si comenzamos con las preguntas? Claro que sí. Ceci, ¿qué tips nos tienes si por la mañana andamos a las carreras y no disponemos de mucho tiempo para preparar el desayuno? Sí, bueno, pues un desayuno típico en México, de hecho somos el primer consumidor en el mundo de huevo, son huevos, ¿no? Entonces tratar de, es una buena fuente de proteína y es muy mexicano y muy rápido también. Entonces, y rico y súper nutritivo. Ojo, trata de incrementar el consumo de claras porque tiene mucha proteína y cuidado con las yemas, la amarillito, porque las yemas tienen un poquito más de colesterol. Otro desayuno bien práctico y bien de tendencia son los famosos smoothies o licuados. En estos smoothies le puedes agregar leche de almendra, de soya, de coco o leche light o deslactosada light. Le pones fruta fresca o fruta congelada y le agregas los famosos super alimentos o super foods que son chía o le pones avena, amaranto, canela, linaza. Esta gama de alimentos que en pequeñas proporciones nos brindan muchos nutrientes y son opciones muy prácticas en la mañana. ¡Qué rico, Ceci! Si tengo niños en el colegio, ¿qué recomiendas para hacerles de lonche? Siempre hay que tratar como de armarlo por grupos, entonces para que esté bien balanceado tratar de meter grupos de alimentos. Un grupo que no puede faltar es el grupo de los vegetales, donde puedes agregarle al niño pepino, jícama, zanahoria, apios o alguna verdura, tomate, cherry. Entonces siempre mínimo una porción de verdura. Una porción de fruta fresca, la que sea de su preferencia. Si la fruta deshidratada salta en azúcar, entonces no se aconseja mejor fruta fresca, pueden ser uvas, papaya, una naranja, unas mandarinas. Podemos agregar algo de proteína, donde ahí puede incluir lo que es atún, pollo, pavo, panela, hummus, frijoles. Y agregamos un grupo de carbohidratos, que carbohidratos podrían ser tostadas, estestiporneadas, o pueden ser pan multidano o pan integral. Puede ser avena o algunos topos horneados que le podamos mandar al niño. ¿Qué nos sugieres comer para esa hambre de mediodía? Fruta fresca es una excelente opción. Alguna fruta compacta que no necesite refrigeración mejor para que no la cortes y pierdan sus propiedades a cualquier fruta. Y puedes optar a lo mejor por algún puño de almendras, nueces, sin sal de preferencia, cacahuates. Y podemos agregar algún tipo ligero de proteína, ya sea algún yogur tipo griego, o algún tipo queso cottage, o alguna barrita de proteínas. Es decir, por último, al final del día llego cansada a casa después de ir al trabajo. ¿Qué puedo preparar que sea rico y además sano? Mira, ahí muchas veces pudiera ser también incluso repetir en algunos casos el recalentado de la comida. Eso puede ser una opción. Entonces, tratar de buscar la proteína. Puede ser atún sellado, puede ser pollo, puede ser a lo mejor queso asado bajo en grasa. Puede ser algún cereal integral, muy poca fruta. Tratar de no cenar tanta fruta en la noche. Algunas piezas de quesadillas, como las que mencionaba, que pueden ser prácticos. O algún sándwich con mucha verdura adentro y no mayoresa, que son pan integral. Muchísimas gracias, Sogi, por acompañarnos el día de hoy con esta información tan interesante. No olviden dejar su like, compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que la motrióloga Césiva Suerto tiene aquí su consultoría en Brunet Hospital. Pueden agendar su cita a través del Facebook y WhatsApp de Brunet Hospital. Yo soy Irene y esto fue Viernes de Blu.